Juntos por un futuro mejor. Administración 2021-2024. Benjamón, Guanajuato. La prioridad que tenemos como administración es el que realmente podamos destinar los recursos de manera estratégica. Es decir, a donde realmente se necesiten y atendiendo la necesidad prioritaria. ¿Qué es lo que nosotros hemos venido haciendo prácticamente desde que entramos a esta administración? ¿Qué es lo que venimos haciendo y poniendo como prioridad el que se puedan desarrollar las familias? Yo les digo, ahorita lo comentaba, desde casi 30 años, 30 o 20, 40, los que sean. Realmente esta es una necesidad básica que se debe de atender. Sabemos que todavía existen muchas cosas o muchas necesidades en general en la comunidad de Palo Alto. Pero también hay prioridades. Y lo que yo siempre les he dicho es que tenemos que empezar a pensar en comunidad. No porque mi calle esté parimentada, así tenga el renaque, así tenga todos los servicios. Yo no quiera pensar en los de los demás. Y precisamente eso es algo a lo que nosotros venimos invitando en todas las comunidades a las que asistimos. Que tenemos que pensar por todos. Porque al final de cuentas, en todos los lados o en todas las zonas de la comunidad o de la colonia hay familias. Hay niños, que es lo más importante que tenemos y por lo que tenemos que trabajar todos los días. Y por eso nosotros les decimos que es un gusto estar aquí para poder atender una necesidad básica. Cuando estábamos revisando nosotros, cuando estábamos revisando qué es lo que íbamos a hacer en las comunidades de esta zona. La verdad yo les soy honesto. Yo no sabía, no tenía el conocimiento de que aquí se falta el renaque. Cuando me dicen esa parte, bueno, lo empezamos a priorizar, empezamos a proyectar, a cuantificar y se le asignó el recurso. ¿Por qué? Porque aunque sabemos que todavía hay cosas que atender, más adelante acá en la comunidad. Y sabemos que muchas también son prioridades. Pero esta parte al momento en que escuchamos que son más de 50 familias las beneficiadas. O sea, más de 50 familias las que no cuentan al día de hoy con el servicio básico de lo que es el drenaje, pues simple y sencillamente tenemos que hacer algo. Y para eso estamos el día de hoy aquí, para arrancar esta obra, para generar ese beneficio, para elevar la calidad de vida. Y yo siempre le he dicho, a lo mejor uno ya, pues ya está más adulto y nos tocó vivir como nos tocó vivir. Pero vienen los de atrás, que están aquí, los niños. Y es por los que tenemos que seguir trabajando todos los días para mejorar su calidad de vida.